Un romance prohibido será la causa de su desgracia. ¡Viva, Villa Gómez! Te traemos un recado. Un hijo rechazado. Saluda a tu papá. Al señor Juan Caipú. Un padre obligado a huir. Once años después, la vida le dará la oportunidad de venganza. ¿Y ahora qué piensas hacer? Buscar a mi hijo y enfrentar a todos los que me hicieron daño. La Fuerza del Destino. Estrema este lunes por Gama TV. ¡Gracias!